Música En el Salón O'Higgins de la Intendencia Regional en la ciudad de Rancagua y en una sencilla ceremonia, el ex-Seremio Obras Públicas Pablo Silva asumió como Intendente de la Región de O'Higgins. El Alcalde, Jaime González Ramírez, acompañó al nuevo Intendente, donde destacó el apoyo que el ex-Seremio entregó durante sus años de gestión a los proyectos desarrollados en nuestra comuna. Ha sido una ceremonia muy importante por cuanto el Intendente sea comprometido a trabajar con todos los municipios y seguir la senda de las reformas que ha impulsado este gobierno para poder hacer de Chile un lugar con mayor desarrollo, con mayor progreso. Así que yo saludo al Intendente Pablo Silva para que tenga el mayor de los éxitos por el bien de nuestra región y especialmente de nuestra comuna. Esperando que la mayor parte de los proyectos se vean concretados y que la gente pueda ver el resultado de un gobierno que gestiona, de un gobierno comunal que se coordina con el gobierno regional, de tal manera que los resultados puedan ser traducidos en un bienestar y en calidad de vida para nuestra gente. El nuevo Intendente, por su parte, se refirió a los nuevos desafíos que vienen para la región. Un gran orgullo acceder a la petición de la Presidenta de la República que nos ha encargado, un cierto, que saquemos adelante los proyectos de la región, la Universidad Regional, un cierto, ya conversaremos luego con el director regional, implementar luego la puesta en marcha del Hospital Regional, el Paso de las Leñas, la Ruta 90, la Ruta de la Fruta. Hay muchas cosas que requiere la región y que hoy día es una muestra, no es cierto, de que vamos a trabajar en conjunto solamente con la gente de los partidos, sino con todo el ámbito de los alcaldes, el Consejo Regional, los parlamentarios en general. Los que no estuvieron acá me llamaron, me han dado su apoyo. Por lo tanto, creemos que efectivamente se puede hacer un trabajo en conjunto muy bueno. Gracias.